Gracias por continuar con nosotros. CENID denuncia que autoridades de la Policía Nacional restringieron el acceso a las instalaciones del chipote a familiares de los ex trabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro durante la audiencia realizada este lunes. Veamos. Desde su cuenta de Twitter, el CENID denunció la mañana de este 2 de septiembre que la policía retuvo a los familiares de los injustamente procesados trabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. A tres kilómetros de la entrada del nuevo chipote y solo dejaron pasar al abogado, a quien le quitaron su celular e identificación. Esto ocurrió mientras en ese complejo se llevaba a cabo la audiencia contra la Fundación por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Según el CENID, entre los acusados se encuentran la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, Marco Flete, Walter Gómez, Pedro Vázquez y Pedro Joaquín Chamorro, El organismo defensor de derechos humanos condenó el hermetismo de las autoridades respecto a esta audiencia y cuestionó si se continuarán realizando de manera secreta contra la ley. También calificó como una forma de agresión contra los presos y sus familiares. Para este 2 de septiembre también estaba programada una segunda audiencia contra el opositor Víctor Hugo Tinoco. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exige a la pareja gobernante el cese de la represión y que dejen en libertad a todos los opositores nicaragüenses. Willy Narváez, a Acción 10.